3 2 8 5 7 1 6 6 y los podes seguir en instagram como arroba colchones guión bajo megatec tiene la promo del mes del día el padre atento con este colchón que es un colchón con resortes de dos plazas 1 40 por 1 90 con 25 centímetros de alto pillow top resortes bonel marco de acero y estabilizadores es un colchón premium que valía casi 500 lucas lo está vendiendo por el mes del día el padre doscientos cuarenta y nueve mil pesos menos de la mitad totalmente loco gabi un whatsapp a gabriel que te atiende él y te lleva él a tu casa el colchón ya sabes 11 3 2 8 5 7 1 6 6 arroba colchones guión bajo megatec agarrame que lo mato agarrame que lo agarrame que me importa luís lo viene a buscar no 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 lo viene a buscar a dónde estás a dónde está listo luís luís no está jose maría listorti no 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 está luís la sombra de bernacci si a dónde estás luís no está acá no está acá luís tranquilo vale dale a dónde está que lo viene a buscar porque se hace se hace el otro porque no te vas al psicólogo listorti bueno te lo te lo dejo a vos jose perdón luís lo que despido por favor a bailén rodríguez nuestra ponchada no lo ponchen porque no no me ponche porque no tengo ganas de tener cámara ni siquiera tu programa ni siquiera te pido por favor no lo enfoquen porque no esta radio no no se merece este tinte de grasada para que no la grasa la tenés te la tenés que sacar vos y te la tenés que sacar de ahí del hotel donde estás dónde estás upa estoy en paraguay en este momento estás en puerto sabe que te voy a buscar al hotel no 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 podés en paraguay no no cómo no voy a poder me tomo un avión enseguida te voy a buscar y te meto sopa paraguaya en embudo por el fundillo de lojete no 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 luís lo que te pido por favor qué bronca hay con este programa qué bronca hay conmigo que nunca me nominan para nada para nada para nada la bronca la tenés vos la bronca la tenés la bronca la tenés la bronca la tenés vos porque nosotros escuchamos el programa entonces me pregunto ya que está martín vázquez sí que es un guionista que es un humorista que no sé qué es bueno como puede ser que tengan siempre los mismos chistes siempre los mismos chistes yo los escucho chicos los mismos chistes yo los escuché mirá te digo los escuché que baja de tono los primeros dos años a los primeros para que me entienda para que te entre la cabeza porque abstra no te nomina los martín fierro y porque la negra verdad y es la negra bernacchi verdad verdad sí luís nadie lo discute nadie lo discute verdad si las pelotas más que es abrir bien la boca no 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 tranquilo preguntar una cosa aventura porque mandó el psicólogo porque tenés que ir un psicólogo porque encima de todos los psicólogos que vas a consultar ni josé abadí te quiera atender mirá lo que te digo tuve consultado con josé abadí a ver si te puede atender o te quiere atender es más dura va con cartanilla tampoco te va a atender cartanilla me entendés porque te enoja muy enoja muy enojado y a rocío guirao díaz quiere atender bueno la mente siempre a rocío y a rocío guirao díaz mirá lo que te digo ventura si yo tengo que ir al psicólogo jamás iría por esta pavada quiero que lo sepa no tenés que ir por otras cosas porque van así tenés que ir por otras cosas porque me parece que el texto ese tratagua yo estuve viendo un poco el guión si me llegó por inbox porque me lo mandaron ahora no se manda más ahora no no va más al corralón conmigo antes a llevar mi información ahora me lo mandan por drive me entendés pero manda por we transfer claro 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 entonces me acuerdo que me llegó el seguión por qué carajo escribió ese guión no se batían albada retirate te lo pido por favor y para chupar ya seguir riéndote que parece que hubieses hecho un canje con toseo y bogo no no y vos seguí dedicándote a decir igual te sale luís salió igual lo hace igual luís como es ahora luís te hago una pregunta si un poquito de prestigio digo porque yo cuando era chico y veía los martín fierro me resultaba inalcanzable ahora como cualquiera tiene un martín fierro la moda martín fierro de streaming martín fierro de cable martín fierro de acá el martín fierro de verdad hasta mirco al al año que te ganó martín fierro así que sí te ganó a vos igual a vos te parece que mirco con un año y medio puede tener el mismo la misma tortilla que se ganó por ejemplo olmedo me parece que no da a mí me parece que tener que respetar los rangos si mirco tiene un martín fierro vos lo tenés que respetar primero segundo voy a desmitificar porque están diciendo que los martín fierro están comprados a mí marley no me vino a poner ninguna torta eh quiero que lo sepas ni marley ni nadie me vino a poner ninguna torta y en todo caso si no te lo ganas es porque no lo mereces querido no lo mereces una entrevista a la altura charlie la nata no voy a decir quién fue el perotudo sobó quiere entrar al estudio está todo rojo dejadme persia dejadme que lo mato martín bach que también se quiere hacer el peor feliz día del periodista luís bueno feliz día a todos bach que bajar un abrazo grande a luís majúl eduardo feimán a gente que sabe nelson castro se quebró sí porque yo lo veo a mario bach que siempre pienso que se merece martín fierro y pero está llorando sí está llorando la verdad que no se lo dan martín fierro mario martas no porque es una persona que tiene mucha mucha trayectoria ahora decirle al pelotudo ojeda que me recomiendo la película de verdad para luís por favor para luís se enoja bata de pelotudeces quiero decirle que yo no tengo nada en contra de apta ni mucho menos o le dije ya en varias notas que si el día de mañana me invitan huevo y al martín fierro no tengo nada pero hay que reconocer y que esto tiene que decir es verdad que no pueden todos los periodistas de apta porque trabajan porque tienen otro trabajo vos luís tenés un montón de trabajo si no pueden escuchar todos los programas de radio ni ver todos los programas de televisión de acá de cable ver la moda o sea que hay una falencia y vamos a ser sincero la falencia la única tuya de seguir repitiendo los mismos chistes no pero yo lo repito me parece que en abajo ya quedó en el olvido abajo debería estar retirado jubilado y archivado como una causa el comodoro pi la causa que te voy a iniciar por calumnias y jubias no luís le hago una pregunta si quien habla si el perdón quien habla en noe padrón la bortera si me está viendo además de lejos españolito verde perdón ya que lo manda a josé maría al psicólogo ya que pregunta si eso es humor que lo hace reír a usted se considera un tipo sano estable emocionalmente yo estoy emocionalmente tranquilo estoy tranquilo porque sé que el humor que tengo es un humor sano si un humor de los repetitivos me pone nervioso que me interrumpa vos josé maría litorti no ves que lo sacas lo sacas conmigo está bien luís no lo molesto más gracias por esta comunicación gracias por venir gracias a las pelotas gracias a las pelotas decime la dirección del teatro que te voy a buscar después que termine tertagua porque no pienso no pienso comerme ese ese esa mierda de obra que tenés señor esa mierda de obra me duermo es un drama tertagua así que cuando cuando termine tertagua te voy a buscar y te bajo el comedor entero que tenés ahí no luís no la agresividad gracias por el venido nos vemos en otro momento traje alfajores así que coman eh trajo alfajores queremos agradecer trajo alfajores sí trajo alfajores pero con la peor de las ondas mándele un beso a milton rey si lo ve por ahí eh gracias si lo mando otro otro que es un ladrillo que agarre la pala porque siempre dice eso de milton bueno cosa bárbara no sé no queda nadie gracias gracias saquen el micrófono chicos ya está ya está de radio por favor se fue no se fue no se están llevando para la producción y sí este mandato mas no no no